El Rey de Reyes Seca tu lágrima ya Dale, sonría ahora Aprovecha las olas Que el de arriba te añora Y quiere tu felicidad Te mandan un mensaje de incierto Sufriéndolo, no tengas miedo Hoy quieren verte feliz Esta tristeza no es pa' ti Son vales que lo malo pasa Pero lo bueno queda Déjate la carga que resuelve tu problema Fuera la amargura que no vale la pena No, 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 no Aguanta que lo bueno bueno ya viene Con bien el que te sostiene Lo bueno está por llegar Esa tristeza no es pa' ti Seca tu lágrima ya Dale, sonría ahora Aprovecha las olas Que el de arriba te añora Y quiere tu felicidad Dale, asúmate un poquito Para la ventana y contempla la hermosura El sol de la mañana, una sonrisa de colores Se dibuja en tu cara De arriba del cielo De agua y fría Porque tú eres la luz del mundo O como el relámpago de catatumbo Con esa piedra no te siga dando tumbo En el nombre de Jesús Tú tienes un nuevo rumbo Te mandan un mensaje de incierto Surriendo, no, no tengas miedo Hoy quiero andarte feliz Esa tristeza no es pa' ti Seca tu lágrima ya Dale, sonría ahora Aprovecha las olas Que el de arriba te añora Y quiere tu felicidad Ey Es que cuando andamos con el rey Todas las tristezas se van Menger Andamos con el rey